Hola Pica, mi nombre es Nicole y vamos a conocer a la ilustradora de una tal Carlota. Dibujo desde que tengo uso de razón, nunca dejé de dibujar. Entonces ahora el dibujo se ha convertido en mi modo de vida, en mi modo de sanación también. Y todo lo que hago es dibujar, enseñar a dibujar. Cuando tenía unos 7 años más o menos, yo ya la tenía clara. Iba a ser artista, decía que iba a ser Carla da Vinci y me decidí a practicar a dibujar desnudos. Entonces en los cuadernos de dictados, en los cuadernos de mate, en todos los cuadernos y en toda hoja que aparecía, yo dibujaba gente desnuda. No lo veía como Alicia, más bien decía que el cuerpo humano era muy hermoso. Hasta que llegó una compañerita que me quitó el cuaderno y claro, ¡ay profe! La Carla está dibujando desnudos. Y bueno, obviamente que una niña dibuje... ¡Hola cuate! Y sigo. Obviamente que una niña dibuje desnudos a los 7 años es como ¡ay qué barbaridad! A ver, Carlota es mi hijita, más o menos. Soy yo, en realidad. Es un personaje autobiográfico, pero yo en agrandado, la Carla Carlota. Y nació, ella nació en un momento de crisis. Dibujaba lo que me pasaba todos los días. En mis sensaciones, mis sentimientos, todo, mis frustraciones, todas estaban ahí en ese cuadernito. Y de ahí empezó a perfilarse ese personaje que es Carlota. Creo que todos podemos dibujar. El problema es que dejamos de. Por ejemplo, en kinder, todos los niños, toditos, dibujan a su papá, a su mamá, a su lorito, a su perrito, a su florcita. Ahora dibujamos todo. El problema ya es cuando empezamos a crecer, nos empezamos a comparar con el otro, que Pepito dibuja mejor las caras que yo. Y así nos empezamos a complejar. Y decidimos que no servimos para esto, cuando en realidad sí. Bueno, yo antes de tomar el taller de cachivaches, de Carlita, dibujaba mucho más el tema realista. Yo hacía caras, ojos. Pero después del curso aprendí que los mismos materiales pueden ser usados para algo completamente diferente, algo mucho más creativo, algo que no es lo que ves día a día. Estoy haciendo el ejercicio de crear un personaje con mi comida favorita, que es la pizza. Y Carla en este momento me dio el consejo de jugar con las proporciones como se hacen los dibujos animados, como hacerle la cabeza más grande o cosas así. En realidad no existe inspiración, sino existe trabajo, existe la constancia, existe el dibujar siempre, en el ejercitar tu mano y tu cerebro para pensar de cierta manera, para poder captar. Es una cuestión mucho de trabajo, un poquito de talento, obvio. Si te gusta la ilustración, si te gusta el dibujo, rodearte de, no sé, seguir en Instagram a ilustradores en vez de seguir a Kim Kardashian, no sé, y comprar muchos libros ilustrados, revistas ilustradas, llenar tu cabeza, alimentar tu cerebro de lo que te gusta, porque en algún momento tu cerebro va a empezar a generar imágenes propias. Y eso.